Los jóvenes alzaron su voz contra las drogas y el alcohol, haciendo uso de pancartas alusivas al tema, difundiendo el mensaje que las drogas no son el camino hacia el éxito, ya que éstas arruinan la vida de los consumidores y familias de los mismos. Desde el momento que nosotros aprendemos que las drogas son malas para nuestro organismo, para la sociedad, para Nicaragua, nosotros que somos el futuro de Nicaragua ya debemos aprender que las drogas ya no son buenas para nosotros. Pues hoy lo que estamos haciendo es el llamado para que los jóvenes vivan de otra manera, sin tener que consumir ningún tipo de sustancia. Hacemos esta movilización para la información y sensibilización de cada uno de los sectores para luchar en contra de la droga. La expresión pública firmada con el lema, esperanzas victoriosas, todos con amor, busca incentivar la conciencia personal y colectiva sobre las prácticas saludables para vivir en un país digno y libre de drogas. La medida preventiva, también nosotros tenemos que trabajar articulados como ciudadanos, que debemos de brindar la información ya sea a la policía o a otras instituciones. Cuando en nuestro barrio se está instalando un expendio de drogas, ahí viene también el trabajo de sensibilización. Una actividad acompañada por la Comisión Interinstitucional Municipal, Mi Vida Sin Drogas, Paz y Porvenir, con la participación del Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal, Policía Nacional, Juventud Sandinista y Estudiantes. No podemos permitir que en nuestro barrio estén surgiendo expendios de drogas y quedarnos callados. hagamos llegar la información de manera estratégica para que podamos combatir, porque estos expendios son los que están destruyendo la juventud. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.